Adiós papá, diviértete buscando gas en la asciera, tengo que ir por Bunga Ay, no puedo creer que sea mi hermano Kaion crecerá algún día, espero El momento para jugar, correr, trepar Caliente el sol y no me voy a preocupar Voy a pasarla bien y relajado quiero estar Voy a seguir sonriendo y corriendo sin parar Por eso canto Me sigo un tema, no tardaría jugando así Me sigo un tema, diviértete a curar ¡Disférdete a todos! Se me hace un gran y disfrutar Que relo todo es felicidad Pura cinas sesiones son naturales Un día sí, es un día genial Es ir con su morir Un día sí, es un día genial ¡Busir con su morir! Ven a jugar y disfrutar En el reno todo es felicidad Pura cinas sesiones son naturales Un día sí, es un día genial ¡Suscríbete al canal!